Ayer la vi y se miraba bonita y con su mirada me hechiza Es que yo la quiero a ella y yo muero por ella Y ayer la vi y se miraba bonita con su mirada me hechiza Es que yo la quiero a ella y yo muero por ella La verdad yo no sé como le voy a hacer pero la quiero conmigo a ella tener Es que me enamoré cuando yo la miré caminaba solita y entonces me acerqué Pero algo pasó cuando ella sonrió yo me puse nervioso no tuve valor Es que me gana el temor de que me diga que no quieres salir conmigo dame tu opinión Invítala al cine cuando la veas venir el que no arriesga no gana tal vez te diga que sí Que te permita su mano pa' caminar por ahí que lo que buscas en ella solo es hacerla feliz Y hazle saber lo que tú sientes por ella que te tiene enamorado simplemente con verla Que quisieras invitarla a ver las estrellas porque cuando la miras tu corazón se acelera Ayer la vi y se miraba bonita y con su mirada me hechiza Es que yo la quiero a ella y yo muero por ella Y ayer la vi y se miraba bonita con su mirada me hechiza Es que yo la quiero a ella y yo muero por ella Es que ella me atrapó al verla me hechizó su carita bonita me llamó la atención Quiero darle mi amor ganar su corazón caminar al colegio siempre juntos los dos Yo quisiera saber si siente algo por mí cuando la vi caminando la miré sonreír Quiero darle una flor para hacerla feliz ¿Tú qué piensas amigo? ¿Crees que se fije en mí? Si tú la quieres te digo mi hermano lucha por ella Escríbele una poesía y dile que es tu doncella Que se ha metido en tu mente que quisieras tenerla Que es amor verdadero lo que tú sientes al verla Y que su forma de ser fue la que te hizo ver Que ella es la niña elegida que tú soñaste tener Solo dile lo que sientes que nada vas a perder Que ella una amiga te dijo que tú le gustas también Ayer la vi y se miraba bonita Y con su mirada me hechiza Es que yo la quiero a ella y yo muero por ella Ayer la vi y se miraba bonita Con su mirada me hechiza Es que yo la quiero a ella y yo muero por ella Ayer la vi y se miraba bonita Y con su mirada me hechiza Es que yo la quiero a ella y yo muero por ella Ayer la vi y se miraba bonita Ayer la vi y se miraba bonita